¡Hola, Bartesal! ¡Hola, hermosa! ¿Cómo estás? Esa es la heredadita que me trajiste. ¿Por qué estaba en patas? Estaba en patas porque había dejado las zapatillas en un lugar donde un nene me había convidado un pasto para mi camello. ¿Qué hiciste con las patitas que tení? Se lo di a mis camellos porque estaban con mucha hambre. Y los teores solo están. Están durmiendo porque caminaron mucho. Ah, me imagino. Yo me voy a dormir también. Que descanses. Bueno, hermosa, que descanses. Después escribime o llamame cuando te despiertes. Bueno. Te mal amachitos. Besitos, Emma.